Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo capítulo de Great Matter Estamos aquí en la pantalla de título ya que vamos a comenzar el tercer capítulo del juego Que la verdad es que no sé cuánto me va a durar este juego porque llevamos, mirad, mirad y mirad Comienzo del capítulo 3, comienzo, eh Eh, 7 horas, tío, o sea, 7 horas, 2 capítulos Y son 8, o sea, multiplicamos 7 Por 4, tío, son 28 Son 28, ¿no? Sí, 28, vale Serían 28 horas, tío, ni un juego de rol Hostias, como no hayan capítulos un poquito más cortos, macho No lo sé, tío Antes de nada, daros las gracias, gente, por estar ahí Y vamos a pasar un buen ratillo aquí con la buena de Sam Resolviendo nuevos acertijos Bueno, miento, miento Con el bueno de David Vamos a tomar el control de David después de haber finalizado el capítulo 2 Hostias, como cortado, eh Ahí, pa, placa Música toma por culo Pues tomamos el control de David sin ningún... Eh... Ninguna escena que no diga nada más Hemos tomado el control Y punto, nos hemos levantado en la cama Tuvo como una especie de pesadilla Como que se daba la vuelta Y... Acariciaba a su mujer Y luego veía que no estaba, ¿no? Sigue teniendo esa pesadilla Ya sabemos que tiene la cara así Esa especie de máscara al estilo fantasma de la ópera o algo así Porque se quemó en el accidente También parece que lleva un guante, puede ser Llevará la mano quemada también Y nada, pues vamos a ver si podemos conseguir Más información sobre este extraño personaje, ¿no? Este misterioso Dr. Stiles Y, bueno, supongo que más adelante Tomamos el control de... De Sam otra vez Así que, sin más, vamos a investigar la habitación A ver qué sacamos en claro Ya sabéis que en el anterior... ¿Dios? Vale Eh... ¿Qué iba a decir de Sam? Bueno, sí que terminamos el capítulo Que ya... Hubo una cinemática Donde se ponía a hablar con... El Club de los Corderos, ¿no? Con sus coleguitas de universidad que había conocido Y ponía... Y los intentó convencer De que David no es mala persona Que está haciendo un trabajo Dentro de todo lo legal Y que no quiere hacer daño a nadie Así que... Así terminó Y cogemos ya el control de él Vale Eh... Otra cosa que quería comentar Es que si os gustan mucho las aventuras gráficas También me gustaría traer al canal Eh... La saga de... De Secret Fights Hay otra que me encanta Que es la de Siberia Porque va a salir ahora En marzo a abril En abril creo que es el Siberia 3 Que se lo voy a traer segurísimo Si no pasa nada Si no pasa nada Lo traeré al canal Pero claro Es que el 1 y el 2 No lo he traído al canal Entonces lo mismo lo traigo también Ya veremos a ver Eh... Vamos allá Que me estoy enrollando Como las culubras siempre Me enrollo más que las culubras coloras Ah, que te miras en el espejito y todo Mira que guay Eh... Hay algo aquí para ver Pues no No Nada No tenemos nada aquí Simplemente es para que veamos el aspecto de cerca ¿No? Sí Iba a decir que la voz se nota mayor Sí, es que está mayor ya Se ve así mayor Z ¿No? Será un... Cincuentón ya, ¿no? Hostia, yo voy para los 40, eh O sea que... Madre mía, tío ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Hostia, es 39 para 40, gente Hostia Qué viejo soy, tío Laura used to brush her hair every night before bed Laura used to brush her hair every night before bed Laura used to brush her hair every night before bed Ah, he entendido, Gloria Laura Claro, es que se dice Escuchar Laura 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 Laura, coño Hostia de Laura Laura, Laura Laura En España, Laura ¿Esto es un Goya? Laura Madre mía, tío Si es que no es normal que no me olvide Vamos, chiquito Lo que tenías que haber hecho es... Lo primero es mudarte de casa O lo que tenías que hacer es guardar todo, tío No te digo que lo quemes Pero guardarlo Todo lo que te recuerde a ella Joder, macho Estás hecho polvo, tío Pero hecho polvo, eh Salud ¿Puedo repetir? O sea que no he salido al balcón desde que se fue Es que quería... Sí que lo había escuchado Pero digo, no sé si había dicho eso o no Vale, tenemos la silla El neceser Libros Escultura Es que está todo pegado La verdad es que los dobladores Están muy bien, eh Me gusta mucho, tío El trabajo de doblaje es muy bueno Me refiero al doblaje en el sentido No de que concuerde con los labios Me refiero al acting, ¿no? El como... La voz La voz, tío Es que son buenas voces me refiero ¿Vale? Eso es que eso Aunque no esté... Aunque no concuerde mucho con los labios Y si tienen buena voz Pues, tío Eso hace muchísimo Aquí en España tenemos muy buenos dobladores Muy buenas voces Y... Tienes que irte... Bueno, al que simulé hace poco Que imitaba a Constantino Romero Que imitaba, por ejemplo Imitó a Arnos Olsenhager Imitó a... Imitó Dobló Joder A ver, vamos a ver esto Dobló también a... A ver si lo digo Hostias Venga, ahora no me sale el nombre Eh... Clint Eastwood, coño Joder Y es una voz muy característica La voz... La voz que... De Bruce Willis ¿Vale? Javier Langa, creo que se llama No me imagino yo Oír a Bruce Willis Con otra voz que no sea la de Javier Langa Es que tiene una voz tan peculiar Es que llama mucho Un buen doblador Una buena voz Hace un mundo La gente se queja Eh, ¿por qué no veis las películas en inglés? En versión original Los españoles, tío Que tal Que no sé qué Le quitáis la gracia Normal, sí Porque... Nunca mejor que el actor real, ¿no? Pero... Es que... En España hay tan buenos dobladores, tío Que lo hacen tan bien Sí que es verdad que hay veces que... Salen cosas pésimas y malas, pero... Pero bueno Todo no puede ser de oro A ver Aquí ni nada más, ¿no, tío? A ver, ducha esa Es que tengo aquí la chuleta puesta A ver Mañana espejo Botella Toalla Ducha Nada, ¿no? Vámonos Vestido Espera, espera, espera Y... Frena el carro Víjate Bueno, va Vestido ya Se ha acostado con la ropa puesta, ¿no? Se ha levantado la silla, ¿no? Menudo vestido que tiene Si viese esto Mi amiga Rebeca Un saludo, Rebeca Por si estás viendo este vídeo No sé si lo estarás viendo Es que le encantaría, tío Pues ya ves Es con tu espejito aquí, tío Con tu banqueta En la mano del fondo Pedazo de vestidor Que tiene el tío aquí montado Vale, tenemos para interactuar Con los cajones Nada Eh, una visita más chula Nada, un... Una cómoda troll No vale para nada Por lo menos aquí Para nosotros no vale A ver Eso es el vestido de novia, tío Es que es muy triste la historia Vale, ya está, tío Esto es para... Para meternos un poquito más En la historia de... De Laura y de Ivy Vale Y... ¿Cuál es nuestra misión a todo esto? Voy a echar un guardadete Mira cómo ha cambiado el... La cosita esta Vale, esto lo estáis viendo, ¿no? Tengo la cámara a la derecha, ¿verdad? Sí A ver Recuerdo de una noche de verano 6% Un mensaje de Laura Laura De Laura Ese pedazo de chatarra Doblemente psíquico Una presencia espectral Uh, fantasmas 54% Vale Lo mismo... Hay algunos capítulos que son muy cortos Puede ser No lo sabemos ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponía? A ver El diario No puedo mirar ese vestido sin recordar Bueno, esto no... Esto me dice lo último que hemos hecho Pero no me dice Lo que tengo que hacer, ¿no? Vamos a bajar Voy a dejarme a chorradas Baja, coño Vamos a bajar a la cocina A ver... A ver si está la señora de alto No está también Sam Mira Estela ¿Nos dijo alguna vez tu nombre? No me acuerdo Creo que sí Pero ya ni me acuerdo Señora Dalton Estela Bonito nombre Me encanta ese nombre, tío Estela Sí Ahí en España es Estela Con E-S Estela Pero es muy bonito, tío Vamos a ver si nos cuenta algo Y el informe, tío Si me vas a preguntarle sobre Sam Ah, vale Sam está en la universidad No, a fat lot of good That does to my files So, what do you think of her? Who? Sam, of course You are a bear this morning She seems an independent sort to me A go-getter Miss Everett certainly has initiative She's not been any trouble to you, has she? Trouble? That girl has it stamped on her forehead In letters a mile high Not that I can't deal with a chip like that Well, I hope she works out That lab is in a state and a half And I've got enough to deal with caring for the rest of this old monster So you've told me Viejo monstruo Vale, ocurrencias inusuales Noticed anything unusual in the house lately What do you mean? I don't know Signs of a break-in or intruder Or just the presence of someone else No, no No, of course not Me está gustando mucho la historia, tío Porque te la están contando a trocitos A ver Y va muy despacio Llevamos siete horas de juego Ay, vale, ya está, ¿no? Adiós Vale, sí, adiós Ya está, sí Es que, claro Siete horas y pico ya Y... Y sabemos poquito ¿Eh? Sabemos poquito Vale, no sé, digo A lo mejor a él le hace falta la tarjetita Pero parece que no Ah, bueno, vámonos Pues nos vamos al laboratorio ¿Qué? O vamos a buscar No, creo que podremos salir, ¿no? No sé, ¿podemos entrar al comedor? Es que me da cosilla ver aquí ese pedazo de comedor Y que no le demos uso, tío No sé, yo también estoy emperrado con los del tocadiscos Madre mía, se has hecho mierda, amigo, tío De verdad Vale Lo mismo nos ha subido el... ¿Lo recuerda? ¿Esto? ¿Dónde está? No, recu... No Ni idea Ni de... Sí, vamos a... Claro, vamos a mirar todas las cositas Que le haga recordar a Laura A lo mejor así Se va rellenando todo Todas las stats, ¿no? Vamos a ver Timmons Park Vamos a hacer un remix Vale, se me va Se me va Hola ¿Aquí no habían unas cabezas de no sé qué? Ah, pues no me lo ponen lo de las cabezas Interesante Vale Solo nos queda la mesa A ver qué dice Vale, claro En su despacho no Las puertas al despacho Ahí vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Por ver y tal Cosas que con Sam No podemos hacer nada de nada, tío Voy a subir un segundo Sí Un segundito y bajo Vamos a intentar Explorar toda la zona Paso por paso Vale, cerradas Aquí no sé si podemos entrar Y mojetear a Sam Vale, nos dice... Es que aquí hay un cuadro Sobre la mujer Seguramente nos diga algo, tío No puedo decir nada No me dice nada ¿Es esto? No, tío Interesante Hay cosas que no nos dice nada Y con Sam sí Raro eso Es que el nombre La palabra Dread ¿Qué era, tío? ¿De Dreadful? ¿Cómo Dreadful? Horrores, ¿no? Horror Algo así, ¿no? La casa La casa de la colonia de los horrores Algo así sería eso, ¿no? No sé No me planteé traducirlo, pero... Hostia, es que vida más triste, amigo Madre mía Joder No me sube los stats, ¿eh? Para nada Lo de ver mierdecillas de stats Mierdecillas No sé, tío Seguramente tiene que ser el cuarto ese, sí No queda otra También podemos ir al garaje O a la zona de la torre esa Que con Sam no podemos entrar Tal vez con el sí Laboratorio también Que tenemos un laboratorio El laboratorio privado Que no podemos entrar Es que hay muchos sitios Donde podemos ir Pero como no sabemos dónde Esa es la cuestión A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Veis? Hay cosas que no me las marca con él Ni los libros Ni el ordenador Ni nada Vale, vamos a coger esto Cartera con cremallera Vamos por aquí Y... Ha derrapado Y... Que derrapa ¿Qué es ese extraño que ha hecho? Ah, que dice la cartera Que le deja Le deja ahí dinerico Para Sam Oh, que sexy Chega Sí, que sí Que sí, que sí Lo que quiero es pasar la foto Eso Qué guapa que está aquí, tío Bueno, qué guapos los dos Hostia, guapísima, ¿eh? Flipante, tío Lore and me Lore and me Lo que fue tomado en nuestro almohadero Lo gastamos en la Valle de Loire, en Francia Precioso Hostia, esto existe, tío Qué bonito, ¿eh? Es precioso eso, ¿eh? Mirad qué coche, tío Hostia, es que sitio más bonito, tío Hombre, es que, claro Tener una vida así tan ajetreada Con esos viajes Esas cosas tan bonitas Es normal que lo echete menos, tío O sea, es que No es como echarte novia Y vivir en tu pueblucho de mierda Y no salir de allí, ¿no? Y ir al cine y poco más No son los mismos recuerdos, me refiero Joder, es que Tiene un recuerdo Es en la hostia Vale Noche de gala Lógico, amigo No pasa nada Ya está Seguramente ahora ha subido No, no sube nada, ¿no? Ha subido Ah, bueno, al 10% Wow Qué pancha Veamos Qué nos quedan las fotos de pacientes A ver si nos cuenta algo de las fotos de pacientes Vale Vale Ya está, no hay nada más ¿Qué tenemos más? De aquí solo me deja la puerta del despacho La pared con los diplomas Y la estatua Ok Vale Vale, no dice nada más aquí, tío Aquí hay otra foto Pero de esta no me habla Vamos a ver la estatua Ah, tenemos la llave del laboratorio No, no Quiere hacer eso Perdón Es indonesia Se supone proteger la casa contra mal espíritas Vale, vamos a ver Si podemos entrar aquí A su despacho Pues nada Nos quedamos sin poder saber Lo que hay detrás de esa puerta Un despacho Es obvio, pero Nada Vámonos, tío Yo que quería entrar ahí Pero bueno El señor Stiles no quiere entrar Veamos Tenemos la Vamos a ir al laboratorio Que es lo que vamos a hacer ahora mismo Pero antes voy a salir un momento fuera Y quiero ver si Podemos entrar allí en En la torre O mirar de su coche A ver si nos dice algo Etcétera Mira, planta baja A ver No, no dice nada, ¿no? Mira, se puso el abrigo, ¿eh? ¿Me habéis dado cuenta? Se puso el abrigo, tío Bueno A ver qué dice de la moto de ella De Sam Me encanta Los cuadros de su mujer Vale Parece ser que ya está Sí, no hay nada más Nos vamos O sea, no había un camino más largo Que rodear al coche por detrás Bien, David Progresando adecuadamente Vale O sea, ha cambiado la pantalla de carga ¿Se había dado cuenta? Por neuronas Vale También nos quedamos sin saber si Hay algo interesante ahí dentro Bueno, vamos Nada, el laboratorio Seguramente es lo que tenemos que haber hecho desde un principio Bueno, aunque si no, no tendríamos Mira, ¿veis? Ese pedazo de chatarra Hemos subido ahí ¿Sí? ¿No? Claro, pero es que Hay que explorarlo todo Porque si no, no subes de En las estadísticas Y esta puerta del suelo Vamos a ver si podemos entrar, ¿no? A ver, vamos a ver Primero el botellero Ok Aquí puedes Esto que dice de aquí Da un poco de grima, ¿no? A ver Eso del fondo, tío Parece que Que pasa A una zona oscura Y No sé Terrorífica Es que se ve allí tan oscuro, tío Y O sea, da una impresión mala Vale, o sea que aquí no bajamos ni de coña Seguro que bajaremos más adelante Esto si mezcla un poco lo de los fantasmas con Con la historia Lo mismo Tenemos que venir aquí en capítulos finales o algo así, tío Ah, las cabezas no las he quedado No da igual Bueno, no da igual Pero luego se me va la pinza A ver qué me cuentan las cabezas Vale Hombre, conforme está construida esta casa Telita, ¿eh? O sea, esta casa es Una construcción Increíble Esto tuvo que Para crear esta casa entera, tío Se tuvieron que tirar años y años, ¿eh? A ver La rosa Vale Muy conciso Laura Ok, vale Y que se me va Vale, también lo uso Ahí tenemos el archivador El premio para la señorita Everett Qué cabrón Vale Pues nos vamos de aquí No podemos avanzar O sí, espérate Ah, sí, el laboratorio principal aquí Ahí Vale Vamos a esta parte de aquí El ordenador Esto creo que no lo podemos usar Con Sam Arrancando desde el disco duro Bien 2005 Sesión 1 La primera, ¿no? Selecciona la sesión Ajá Vale Pues nada Y de aquí solo me deja ver Camas Esta Es que claro Hacer un experimento Aquí, tío Que parece No sé Mirar el sótano, tío Cómo está hecho O sea, es que da miedo Del bueno Si fuese No sé Una sala de hospital Sería otra cosa Pero es que Da un poquito de mal rollo Que te hagan un experimento En ese tipo de sala, ¿no? Claro, tío Bueno, vamos para acá Al laboratorio privado Vale ¿Qué haces? Nada No hacen nada Me pongo la llave Y entro ¿Qué cojones? ¿Vuelvo? ¿Volvemos? Venga, vamos a volver Si tocan el timbre Tendremos que ir a la puerta Digo yo Vale Hasta ahí Vale, a ver ¿Qué es esto, tío? Déjame Déjame cogerlo Generador de diálogo Wow ¿Y esta movida? ¿Y esta movida, amigo? ¿Estáis? Ah, mira Hemos entrado directamente Al laboratorio Uh ¿Eso es un criptograma de esos? ¿O un cryptex? ¿Qué diga? Vale Hostia Que parece una nave espacial, tío Wow Un tanque ¿Eso que es para el hidrosueño o qué? Vestíbulo del sótano A ver Controles del tanque Vale, este ordenador sí que está actualizado Una vez como la chatarra Que había en el comedor Ah, necesito encontrar más objetos, ha dicho, ¿no? ¿Qué es para una experiencia hipersensorial o algo así? ¿Qué es para una experiencia hipersensorial o algo así? Una cámara Un blog Un escáner Una foto de... De su mujer, ¿cómo no? De Leure Leure En la agenda de David El ordenador Pero antes vamos a mirar la pizarra y la mesa de trabajo, ¿no? Supongo que tenemos que hacer algo con el ordenador Hostias Cuanto brillo A ver 15 de la noche El camisón de Laura estaba sobre la cama La señora Dalton niega haberlo tocado Es que la letra... Se han currado la letra 25 de la noche A las 9 de la tarde Encontré el grifo de la ducha abierta No habrá nadie y el suelo estaba seco 2 del 10 A las 11 de la noche Fui al cuarto de baño principal Y percibí el aroma del perfume de Laura La botella estaba en la repisa en el armario Habrán quitado el tapón Y la parte superior estaba abierta 7 del 10 Medianoche Me vestía para ir a la cama Cuando escuché un sonido en la habitación Sonaba como cuando Laura Se cepillaba el pelo antes de ir a dormir Me ingiré lentamente Y vi su cepillo flotando en el aire Durante varios segundos Hasta que se estalló contra el suelo 17 del 10 11 de la mañana Esta mañana he sentido la presencia de Laura en la cama Tenía forma... No entiendo lo que pone aquí Forma y pesos reales Tiene forma y peso reales Vale Al despertarme del todo La forma desapareció No ha sido un sueño Tareas para hoy Investigación psíquica Construir GNA y sesión en el tanque de aislamiento Según se define en la cinta de vídeo O sea ¿Qué tiene? ¿Visitas de fantasmas? Por así decirlo ¿Paranormales? Al parecer O esto es lo que él va creando en su mente Cuando hace la especie de experimento Él quiere crearse ese experimento Para poder volver a verla, ¿no? O algo así Por lo menos en su mente, ¿no? En su sueño Para que le parezca real O algo así No sabemos No sabemos exactamente lo que es Pero Puede ser algo así Vale, y esto Es lo que he dicho yo antes Como una especie de cryptex A ver Tenemos Libro psíquico Carta Un rolodex GNA Ah, ¿es esto el GNA? Generador de diálogo Eso es lo que acabamos de pillar El paquete A ver, la carta Claro Estimado Doctor Styles Me dio la sensación De que estaba ansioso Por recibir esto Así que se lo he enviado Como discutimos por teléfono Lo único que debe hacer Es conectar el motor GNA A mi pequeño invento Como ya tiene mi libro No lo aburriré con los detalles Ramuskin Toma nombre Por abajo Y esto Libro psíquico Wow Me he hecho el libro Eh ¿Qué he hecho? ¿Me he guardado la nota? ¿Qué ha hecho con la nota? ¿Qué ha hecho, tío? ¿O es un separador? Ya está, tío No sé, tío Vale Esto no lo vamos a leer, eh Telepatía Recognición Telequinesis Vamos a leer El principio solo Trepatía Un sueño en vía Una imagen o diseño De una tarjeta A otro sujeto Vale Recognición Un sujeto predice Una carta de una baraja De cinco diseños Un sujeto predice El resultado de un generador Vale Son definiciones Es un diccionario Telequinesis Un sujeto de fuerza mentalmente No, pero no Y aquí habla el GNA Vale Podemos ampliarlo Y hasta luego Ah Aquí hay separadores Claro Eso es Esto es la maquinita Esto ya me gusta más ¿Veis? Configuración del motor GNA En el 1 al 91 Se establece la frecuencia De generación numérica Entre el 1 al 91 Bla, 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 bla Tiene pinta de chungo Esto como son peles ¿Verdad? Vale Y me queda este Que me he ido directamente Al 3 Este ¿Lo leemos o no, gente? Es que me da pereza Leer todo esto, tío Vamos a leerlo Porque tiene que ver Con lo del grupo De los corderos Historias Y bueno Vamos a leerlo Lo más rápido posible Algunos hechos interesantes Sobre el mundo psíquico Que se han descubierto En experimentos Los estudios realizados Sobre sujetos Que se encontraron En un estado alterado De consciencia Hipnosis, privación sensorial Estado de sueño Tuvieron resultados más altos De los realizados en sujetos En estado de consciencia normal Esto podría indicar Que el estado de consciencia normal Puede llevar incorporados Mecanismos protectores Contra lo psíquico 2 La demostración de efectos psíquicos Con un porcentaje Entre el 1 y el 10% Sobre la probabilidad pura Es cierto en la población general Sin embargo Alrededor del 1% De la población Obtiene un resultado Muchos más altos Esto podría indicar Que una habilidad psíquica potente Es un talento extraño O un don similar Al de un talento musical O un atleta de alto nivel 3 Cuando los sujetos Trabajan en un grupo El afecto psíquico Es proporcionalmente mayor Que lo obtenido De forma individual Especialmente en los casos En los que hay lazos De parentesco o vínculos 4 Los mayores efectos psíquicos Obtenidos en estudios Se han logrado Gracias a generadores Alatorios de números Si hay un contacto Un de esto Un parentesco O vínculo Familiar o algo Pues mejor ¿No? O en grupo Vale El 2 Y esto Venga va Los estudios psíquicos Que utilizan un genial Muestran los mejores resultados Un RNG Es un dispositivo Que genera un número Del 0 al 39 De forma aleatoria Este tipo de aparato Aparece a funcionar bien Con lo psíquico Porque si un sujeto Intenta forzarlo mentalmente Para que aparezca un número Por ejemplo el 13 El hecho de conseguirlo No vulnera las leyes De la naturaleza Después de todo Hay una posibilidad Entre 40 En cada generación De que aparezca un 13 Así que forzar un 13 En una tarea más sencilla Para la mente Que mover una bola O doblar una cucharilla Sin embargo Si después de 50 intentos El sujeto ha generado el número 3 En 10 ocasiones En lugar de una sola Que es la que ocurriría Por pura probabilidad Es bastante probable Que esté Que esté teniendo lugar Alguna actividad psíquica En una experiencia previa Utilicé la idea básica De que el uso de un GNA Combinando Con una bandeja de cartas De Rolodex Con las letras del abeciario Podría permitir a los sujetos Que generasen pequeñas palabras Y frases con el poder de la mente Cada Rolodex Estaba controlado Por un mecanismo de movimiento Que funcionaba de la siguiente forma El motor de GNA Estaba configurado Para generar números Si se recibió una señal de 1 Esta giraba a la letra A Si se recibió un 2 Se giraba a la letra B Y así con las 26 letras De la letra hasta el número 26 Que obtenía la letra Z Si aparecía el número 0 El Rolodex Generaba la carta en blanco Rolodex Es que estaba diciendo Rodolex Creo que lo estaba diciendo así Esperaba poder permitir Que el sujeto construyese Palabras o frases cortas Mediante el poder de la mente Y concentrándose en una letra De la bandeja cada vez E intentando que apareciese La letra deseada Después de algunas pruebas Encontré los ajustes que funcionaban mejor En primer lugar establecí Como muy bajas las posibilidades De que se produjese un cambio De cualquier carta Como 0 generaba una carta en blanco Ajusté el motor GNA Para que saliese un 0 El 99% las veces Así era raro Que el Rolodex Mostrase una letra Lo que aumentaba Las posibilidades De que esto ocurriese De forma deliberada Entonces para generar cualquier letra Con un mismo porcentaje De posibilidades Así que el porcentaje Restante los números Del 1 al 26 Cuando el Rolodex De la bandeja Mostrase una letra La bandeja La volquearía Y pasaría La siguiente Rolodex Así el motor GNA Solo controlaba una letra A la vez Por último Ajusté los últimos números Para que no apareciesen Ya que no se utilizan En este experimento Se han producido destacables Resultados que estoy compilando Para un artículo más profundo Animo a cualquier científico Que esté interesado A preparar su propia versión Del experimento Pedazo de rollaco Que nos acabamos de tragar La leche Seguro que esto No vale para nada Pero bueno Por lo menos nos informa Ok Joder Ya ya Si pues yo no lo tengo Tan claro tío Porque como tengamos Que hacer Un experimento Con esto Yo no lo veo Si Si Vale De momento No tenemos que hacer nada Bien Mejor Porque hacer un puzzle con esto Me da miedito ¿Eh? Me pinta de chungo Vale El ordenador Oh Que bonito Bueno Bueno Aquí podremos Vamos a ver vídeos Seguro que hay algún vídeo guay Ok es lo que he dicho yo está intentando crear una experiencia sensorial pero claro está mezclando lo parapsicológico se está intentando captar esa energía fantasmal y claro si de verdad existen los fantasmas y queda esa energía de laura allí en la casa pues lo que está intentando hacer es captar esa energía no y el experimento yo creo que va a tratar de eso conseguir a hablar con los muertos fuera que como aquel que dice no como unas como una especie de espiritismo raro vaya i've been spending two hours a day in the tank the results have varied sometimes i'm convinced i feel laura's presence other times i'm not able to get past my doubts i still believe laura is here i do bergson the philosopher believed we choose our own reality if nothing else i have done that i'm having new equipment designed that should boost my sessions in the tank that is all vale y seguimos vale un dos tres cuatro cinco ya está todo chido vale pasamos ya dos algo strange has been happening there have been several incidents that indicate presence in the house the presence of laura it sounds insane i know there have been undeniable physical phenomena interesante is it possible through my sessions in the tank i've given laura the energy to manifest i plan to keep a careful record of events as they unfold and there might be something in the field of cyrus that could help i'll look into it interesante eh es lo que quiere el amplificar conseguir intentar que 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 ese espectro si es verdad que que existe que consigamos verlo qué curioso es el que acabamos de ver no así dos de octubre exacto y el 8 de octubre y el último que se ha terminado i've decided to begin a new experiment to study the effects of imagination i'll use students as subjects and my fmri my hope is to record data on the areas of the brain involved in detailed visualizations perhaps using biofeedback i can train myself to stimulate the same area in my own brain and thus increase the power of my sessions in the tank this may in turn give more energy to laura interesantísimo tío lo mismo podemos imprimir algún documento mmm vamos a ver qué dice de esto nora always prefered dry reds in the evening but that's all I can say for certain esto que es para controlar la bodega que tiene allí o algo de qué va esto tío hostia esto qué es esto será para un tipo de puzzle tipo seco un ross un tinto ya ya lo sé tío de la añada del 69 de su año de nacimiento cumplía 33 en qué año cumplió 33 lo decía ahí antes espérate una cosecha de sueño vale vale a ver vídeo por favor ha dicho hostia cuando ha dicho lo del cumpleaños el mismo día del cumpleaños o no sé qué no, no, a ver dónde está tío el que he visto antes aquí hoy 33 vale 33 aquí vale esto o sea sería el 70 espérate que me he perdido el 70 y 5 son 30 72 ¿no? bien muy bien 72 sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí 72 2002 justo, ¿no? 3 4 5 así 72 vale y ya la fecha exacta no hace falta pero tiene entonces tiene que ser la añada tiene que ser el 72 ¿eh? no me ha dicho nada o sea eso está bien vale me falta ver el sitio es que esto se ve que te da pistas pero claro poder cerebral uff qué largos estos por Dios no lo voy a leer esto así que no lo leo me niego tío no lo voy a leer en serio no, no, no además se habla de las cosas del cerebro y tal dadle la pausa ¿vale? dadle la pausa y ahora voy a avanzar un poco más pausita otra vez para que haya este tiempo si lo queréis leer, claro dadle la pausa otra vez el tálamo puente tranco en cerebro y encelefálico y ya está vale plan de experimento vale objeto de experimento por los efectos que producen la visualización de diferente tipo de ejercicio en el ritmo cardíaco presión sanguínea actividad cerebral y pulsos eléctricos enviados al tejido muscular ámbito temporal ocho sesiones en octubre de 2005 objetos ya comprendido entre 18 y 24 años lugar de Dredgenhaus Dr. David Stiles equipo equipo de resonancia magnética emocional que ya está instalado en el laboratorio de Dredgenhaus seis camas ya se todas allí procedimiento se guiará a los objetos por un proceso de visualización mental en cada ejercicio propuesto la actividad física se me generará de forma detallada y en tiempo real se utiliza el monitor de resonancia magnética funcional y de ritmo cardíaco para registrar el ritmo cardíaco la presión se enseña de actividad cerebral de cada individuo posteriormente se compararán estos datos con los de sujetos de la misma franja de edad que hayan participado en actividades demortivas reales todo esto ya lo he leído lugares que se visualizarán en las acciones de ejercicio el fútbol la natación el levantamiento de pesa bla 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 todo esto sí, sí todo esto ya lo vimos vale imágenes no hay nada de Gary Hammer Edition pero si está esto es porque podremos hacer algo pero no tenemos ninguna foto ahora mismo no, no podemos interactuar con esto y lo del sommelier a ver a ver, hay muchas no hay muchas así que lo voy a hacer a voleo, gente Borgoña Champagne Choran un Córcega no es un Córcega, tío un Colina del Roda, no un Jura tampoco Languedoc seguro que está el último a ver vamos por la L, ¿no? lo irá, Leonel Lorraine bueno, vamos por partes, tío porque si no ahora qué lo irá oh oh semiseco Squared de Shum a ver este solo lo reduce a uno dulce ninguno espumoso ninguno vale en seco tenemos esto en blanco ninguno rosado ninguno tinto tenemos estos tres y en semiseco tenemos uno sí vale que tenemos aquí un número 80 92 93 94 80 92 93 94 vale no sé de qué servirá esto ni idea hoy vamos a una pista para hacer algo más hostia gente se me está leyendo el tiempo que te cagas es que esta parte es un poquito pesadita vale ¿cómo vamos? obviamente psíquico 50% una presencia espectral 68 un mensaje de la hora 13% solo recuerdo de una noche de verano T22 vamos un poquito para allí y para acá ¿podremos meternos aquí entonces? ¿qué tenemos aquí? nada tío no tenemos nada vale si no sabes por qué no quieres ¿podemos salir? ¿a todo esto? no ni de coña va a salir este de su casa vale ¿y qué tenemos que hacer ahora entonces? ¿aquí? vale ah ah hemos dicho 80 no entiendo esto yo ahora no sé si ya decía yo que esto miau 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 vale pero no podemos interactuar ah sí, sí, sí espérate ¿qué he hecho? ¿qué cojones acabo de hacer? no sé pero se ha movido ah vale aquí esto como estaba estaba así vale 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 claro luego hay que juntarlo con lo de las letras hostia pues pues aquí tiene esto esto tengo que cortar y pensar porque no sé si va a ser más fácil lo que parece o va a ser la hostia de difícil porque como tengamos que relacionarlo con todo lo que hemos leído yo no me acuerdo ni de la mitad es que no entiendo que va esta movida pero bueno gente vamos a dejarlo aquí vale y mañana continuaremos con esto voy a tomarme esto con calma voy a leer un poquito más las notas yo si eso porque no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer aquí ahora mismo así que vamos a echar un guardadete perfecto y lo dejamos por hoy mañana más ya hemos visto un poquito más de la historia de David y Laura de lo que pasó el experimento conocemos un poquito más sobre el experimento bastante más diría yo y todo el tema este espectral que lo que quiere él es conseguir visualizar el espectro de su mujer si es que está ahí de verdad y no se está volviendo majareta y nada más me voy a despedir ya gente de like y favoritos si os gustó deis like si no os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios compartidos este vídeo luego que os salve de la gente un besazo y nos vemos pronto saludos chao chao ham Gracias.